¿Qué tal amigos, compañeros de NST Noticias? Con este informe especial desde el peaje de Machetá, iniciamos la labor periodística en este 2020. Hemos querido acompañar a los usuarios, a los conductores, a los vecinos de este sector de la vía de la concesión transversal del SISGA, quienes están protestando a través de diferentes plantones, a través de cierres intermitentes, para poder informarle a la comunidad a través de un volante el aumento del peaje, que actualmente está en 8.800 y refieren ellos, subiría cerca de los 13.700 pesos. Alcaldes, concejales y vecinos del sector del peaje de Machetá, realizaron bloqueos intermitentes por tres horas, en protesta por el incremento, según refieren ellos, que será superior a los 5.000 pesos. Sí, el día de hoy estamos haciendo un acompañamiento a la comunidad del Valle de Tensa. Vemos que hay una gran afluencia de personas de los diferentes municipios que se encuentran perjudicados por la posible alza de este peaje, según resolución de 81 de abril del 2015. Esto incrementaría el costo de vida de las personas, los transportes, los fletes, los artículos y la canasta familiar. Turistas y demás usuarios de la vía advierten de lo estrecha y peligrosa que quedó este corredor vial. En general a mí me gusta cuando la gente reclama sus derechos. Me parece que la vía, recién veníamos conversando con mi familia, el paisaje es muy bonito y la vía está muy bonita, pero quedó muy angosta, entonces creo que se podría haber hecho mejor. Que la gente reclame me parece muy bien, ojalá encontremos una solución. La protesta es necesaria porque el incremento es muchísimo. Esta región se ha habido afectada en muchas ocasiones porque la vía no era muy buena, pues ahora está bien la vía y la gente estaba ilusionada en que podía venir el turismo, pero si se encarece así el peaje, en lugar de incrementarse se va a disminuir más. Uy no, demasiado angosta, no sé por qué la hicieron tan angosta. Es muy incómodo para un vehículo de este tamaño. Concejales de los diferentes municipios del Valle de Tinsa se unieron a la voz de protesta en contra de la concesión transversal del CISGA, que no hizo presencia en el lugar a través de sus directivos. En el día de hoy nos estamos uniendo acá en el sector del peaje para respaldar al pueblo valletensano, para decirle que aquí estamos presentes, que ustedes no están solos y que estamos diciéndole al gobierno nacional y al ente privado, a la concesión del CISGA, que estamos en total desacuerdo en el aumento tan significativo del peaje. Ya algunos mandatarios locales y departamentales han hecho acercamientos con la ANI, motivando así una reunión el próximo mes en el municipio de Guateque, donde se presentarán propuestas en el tema del peaje. Desde el peaje de Machetá, en Cundinamarca, Hugo Montañés, NST Noticias.